Esta iniciativa ha beneficiado a 17 personas mayores de 25 años y ha incluido formación y prácticas en las distintas delegaciones municipales. Asimismo, los alumnos han creado una página web con eventos municipales, entre otros temas. Este taller ha sido subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Por otro lado, también se han encargado de implementar mejoras en la web del Ayuntamiento de Algeciras, como la integración de idiomas y nuevas funciones para dar servicios a la ciudadanía. Le ha dado la posibilidad de combinar trabajo y formación. La formación ha sido diseño de páginas web, que a mí me parece una formación muy interesante y que ellos han aprovechado al máximo porque en este transcurso del año han implementado la propia web municipal, la verdad que con unos resultados extraordinarios. Y bueno, pues el resultado muy bueno y muy satisfactorio y muy contentos con el trabajo que han realizado, tanto ellos como el docente, los directores que los han acompañado. Asimismo, la delegada ha querido mostrar una vez más la apuesta del Ayuntamiento por fomentar el empleo y por darle las herramientas necesarias a los desempleados para que puedan incorporarse al mercado laboral.